¿Ya cuánto tiempo como luchador pasión crucial? Pues ya tenemos ya más de 24 años, ya casi 25 años de luchador profesional, muy contentos de llevar esta carrera llena de éxitos, también llena de muchos altibajos también por ahí, pero bueno, muy contento. Dentro del ámbito de los exóticos, ¿qué lugar sientes que tienes? Uy, yo creo que aquí el lugar, el público es quien nos coloca. Yo no te puedo decir que estoy en un sitio privilegiado, porque bueno, al final de cuentas el público es el que tiene la última palabra. Solo estoy contento de que mi trabajo le gusta a la gente y es lo principal, y ellos me tienen en el lugar que estoy. Lo que sí veo es que ya te tienen miedo los referees, ya nada más subes al ring y ya se están tapando la boca. Ah, bueno, eso de que me tengan miedo no, ellos por dentro como que lo piden, ahora sí que bueno, ¿quién soy yo para negarme, verdad? ¿Quieres mandar algún saludo al público? Un saludo especial a toda la gente que me sigue, a todo el público que hace que Pasión Cristal siga vigente con todos ustedes. Todavía tengo mucho que darles, muchas sorpresas. Todo mi amor, todo mi corazón. Anuncia tus próximas luchas, creo que el 29 estás en... El 28 estaremos en Puebla, el 29 en Arena López Mateos, por allá los veo. El día 30 estaremos en Poza Rica, Veracruz. Posteriormente la semana que viene estaremos en Minatitlán. Estaremos en la Ciudad de México también aquí. Entonces, por ahí una jena cargada todavía, gracias a Dios. Qué bueno. Te agradezco la atención. Un saludo más. Un beso enorme. Gracias, gracias por el espacio.